En el mercado de Los Ángeles, en el barrio de San Antonio, en Chilpancingo, los comerciantes aseguran que no se ha registrado ningún caso de COVID-19. Esto a pesar de que desde hace dos meses no cuentan con filtros sanitarios. Este mercado, afortunadamente, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema con algún comerciante que se haya contaminado. Y también sabemos que aquí se limpia muy bien, se lava, tienen todos el cuidado de estar con el cubrebocas, hay gel en cada puesto también, o sea que está muy bien. Señalan que únicamente se han dedicado a usar cubrebocas, tener gel antibacterial en sus negocios e invitar a los usuarios a protegerse del virus. Se desinfecta con cloro en la mañana cuando llegamos, yo limpio la puerta, sí tenemos ese cuidado. Sin embargo, nuestras cámaras pudieron captar cómo ciudadanos llegan a este mercado sin portar el cubrebocas, incluso llegan adultos mayores y niños sin la protección. Nosotros les decimos y se enojan, se enojan luego, luego dicen que no nos hacen caso, pues, les decimos traigan su cubrebocas, porque de hecho hay varios compañeros que tienen aquí en su pared, invitándolos a traer cubrebocas, pues, pero digo que la gente no hace caso, vienen con sus niños, pues, sí. El llamado es para que todos pongamos de nuestra parte y evitemos así los contagios de esta enfermedad. Con imágenes de Lopsan Nájera, informo para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.